Atención Ministerio Público en Puerto Plata Hombre salva su vida milagrosamente de ser asesinado por sus hijos en Cerro Alto, Sosua, Puerto Plata, República Dominicana Escuchen bien La noche de este domingo, según cuenta el señor Ismael Restituyo Sus dos hijos, según él dice, oigan bien Según él dice, sus dos hijos intentaron asesinarle Propinándole una tremenda golpiza y salvando su vida milagrosamente Milagrosamente en Cerro Alto, Sosua, Puerto Plata El señor, en el momento que estos, supuestamente le propinaban una tremenda golpiza Salió corriendo dentro de unos matorrales y logró salvar su vida Vamos a escuchar las palabras de Ismael Restituyo ¿Cuál es su nombre? El niño Sí Ismael Restituyo ¿Imael Restituyo? Sí ¿Cuándo pasó eso? Anoche Anoche pasó eso, ¿ha pasado otras ocasiones? Sí, me ha pasado otra vez, me ha matado con mamá, me ha matado como dos o tres veces Y ya no me puedo quedar con eso, me lo metan preso ¿Eso fue el hijo suyo que se lo hizo? Sí, dos hijos Entonces, ¿desde cuándo en realidad está matratándolo de esa forma? Un tiempo cada rato, no hace nada ni dos meses que me mataron de ese brazo que hay Ese brazo ¿Qué llamado le hace usted al Ministerio Público? ¿Qué llamado le hace al Ministerio Público? ¿Qué que se ha ido conmigo? Porque soy un agente que ya yo fui vivo de casa de Gran Canoche No me mató, yo no me de casa niña Porque salió muy bien Porque salió corriendo, si no lo hubiese matado Sí, veo como tengo un jefe, un chave Se ve hasta chafrao Sí, ¿qué edad tiene usted? 74 Bien, pues muchas gracias Bien Vamos a escuchar las palabras de uno de los vecinos en Cerro Alto Sosua del señor Ismael Restituyo el cual conoce parte del caso del cual fue casi asesinado este señor por mano de sus hijos Es muy lamentable que esta cosa estén ocurriendo Escuchemos ¿Cuál es su nombre? Con relación a la agresión al señor en Villa Liberación ¿Qué puede usted decirle con relación a eso? No, ellos dicen que ellos le han hecho eso varias veces a él Según él, yo le pregunté ¿Usted lo conoce a ellos? Sí, sí, colindamos ahí ¿Y cómo es la actuación de esa familia? Yo la actuación de ellos directamente no sé porque yo trabajo aquí yo lo veo cuando subo a México, ¿no? Bien ¿Entonces usted cree que la justicia debe de hacer algo con eso? Claro, debe de hacer algo porque cuando un hijo va a hacer un payasí no va a hacer a mí que no tenga si me enfrentan a mí entonces le voy a entrar como un animal ¿Dónde que está ocurriendo eso? Ahí en todo Se enterró algo Ahora escuchemos las palabras del alcalde pedáneo de Sosua del municipio de Sosua Vamos a escuchar las palabras de este señor Bien, buenos días Nos encontramos con el señor Antonio, ¿verdad? Juan Antonio Lacruz ¿Su cargo? Alcalde pedáneo, municipio de Sosua Bien, con relación a una agresión a un señor en Cerro Alto, Sosua ¿Qué tiene usted que decir? Ya que nosotros pudimos observar con otros ojos la magnitud de esos golpes por dos hijos supuestamente Bueno estamos conternados con ese caso porque ahí es donde podemos comprobar de que ya estamos en los últimos tiempos Sí señor, visualizamos unos golpes que tiene ese señor muy contuso ocasionado por, según él, dos hijos de nombre nos dio los nombres pero no los tenemos específicamente en mente pero estamos conternados porque el señor dice que se siente amenazado que su vida se siente amenazada por el caso se les salvó a los hijos según porque se tiró por un monte una barranca por eso se le pudo escapar a un señor mayor le preguntamos a qué se debía y dice que no sabe a qué se debe pero la verdad es que los golpes sí los tiene tiene unos golpes tremendo la cabeza en el cuerpo según él dice ya lo habían maltratado lo habían agredido en varias situaciones antes él dice que no es la primera vez dice que se lo han hecho no así en esa manutú pero que lo han lo han amenazado otra vez no es la primera vez bueno de aquí se envió de esta fiscalía se envió a Puerto Plata porque como eso no entraba por aquí es toda una fiscalía de conciliación eso entra por Puerto Plata pero esperamos de que la justicia tome carta en el asunto porque ese señor es una persona indefenso ¿qué llamado le haría usted al Ministerio Público con relación a ese abuso? que tome carta en el asunto sobre eso y lo lleve a las últimas consecuencias porque ese es un señor indefenso y esos son unos casos que están verídicos lo entrevistamos aquí visualizamos todo lo que pasó y ya eso está visto a la justicia y esperamos que la justicia haga lo que tienen que hacer todos sabemos que es lo que la justicia tiene que hacer pero ellos son los que ponen la primera piedra y saben como a donde canca la cosa eso es algo muy muy penoso y amenazante ¿puedes repetir su nombre? Juan Antonio Lácteo de Yalcaide Pedanio en el municipio de Sosúa muchas gracias ¿esos son sus hijos? ¿esos son sus hijos? voy a echarle alante porque ya estoy descansado aunque sean mis hijos tengo que meter los presos ¿eso es hoy porque usted tiene se locacionaron ellos? sí, sí, sí yo tengo abortado porque yo porque tengo las salidas porque hay ya veces que no me han ido ¿usted se siente su vida en peligro? sí, yo me siento en peligro yo me siento en peligro porque cuando uno maten uno me van a matar el otro ¿qué usted le pide a la justicia para eso? meter los presos ok, ¿cuál es su nombre? Imáez Retituyo muchas gracias y el nombre de sus hijos ¿cuál es? Benario Retituyo Manuel Retituyo ellos son los que lo agredieron recientemente ok muchas gracias yo también me uno al llamado que se le hace al ministerio público con relación a este gran abuso que han cometido estos hijos la escritura lo dice bien claro que en los últimos tiempos no habrán padre para hijos ni hijos para padre es muy lamentable estos son los finales del mundo señores esto es lo que está pasando así que debemos cada día de confiar en Dios y orar por la humanidad esto es terrible muy fuerte